Hola, bienvenido, bienvenida a otro de estos ejercicios nocturnos donde te acompaño a dormir para que entres en ese sueño natural, revitalizante y que mañana te despiertes fresco, lleno de energía y con mucho optimismo para alcanzar tus sueños. Este audio pertenece a la colección cuentos y canalizaciones y hoy te traigo una historia que te va a ayudar a reflexionar de qué es lo que debes hacer para alcanzar ese sueño, para que mañana cuando te despiertes estés con toda la energía para concretar ese sueño que está esperando por ti. Mi nombre es Martín Laplace y mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido, entonces puedes realizar este ejercicio tanto de día como la noche cuando te vas a dormir. Lo principal es que busques una posición cómoda, que a ti te sea cómoda, busca las piernas que quedan relajadas, búscale la posición a tus brazos para que queden cómodos y comienza a ser consciente de tu respiración. Inhala por la nariz y exhala por tu boca. Continúa respirando así de profundo, ya que la respiración es uno de los mejores métodos para relajarnos, relajarte a ese nivel que solo tú sabes llegar. Usa la respiración para inhalar la energía y exhalas todo lo que te moleste. Inhalas profundo, retenes un momento y exhalas. Inhalas de nuevo suavemente y exhalas todo en molestar. Inhalas. 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 Emhalas. Y así, mientras vas respirando profundo, inhalas. Te vas relajando cada vez más. Respiras, y al exhalar relajas toda tu cara, tus ojos, tus párpados, tu boca, tu mandíbula. Respiras de nuevo, y al exhalar relajas tu pecho, tu espalda, tus hombros, el cuello, los brazos, respira de nuevo bien, profundo, y relajas esa parte de tu espalda que todavía te molesta, exhala suavemente, muy bien, respira de nuevo bien profundo, y relaja tu abdomen, tu cintura, especialmente tu cintura, todas las molestias que hay ahí, soltalas al exhalar. Respira de nuevo bien profundo, y volve a soltar todas las molestias de tu espalda, de tu cintura, de tu abdomen, de tu pecho, y por último, respira profundo, y afloja todas tus piernas, relajalas, solta las tensiones, una vez más, respira. Relaja todo tu cuerpo, todo el cuerpo, solta todas las molestias, eso es, muy bien. Ya estás más tranquilo, más relajado, conectado con vos mismo. Hoy, te traigo un cuento, para que reflexiones, y pienses acerca de qué es lo que te impide alcanzar tus sueños, llegar a cumplir todos tus objetivos. El cuento se llama, el halcón que no quería volar. Es una fábula, judista. Pero te voy a leer un fragmento, del libro de Isha. ¿Para qué caminar, si puedes volar? Había una vez, un rey, que recibió como regalo, dos magníficos halcones provenientes de Arabia. Eran halcones peregrinos, las aves más hermosas que se hayan visto jamás. El rey, entregó las preciosas aves al maestro, para que las entrenara. Pasaron los meses, y un día el maestro le informó al rey, que uno de los halcones estaba volando majestuosamente, planeando muy alto en los cielos. Pero el otro halcón, no se había movido de su rama, desde el día en que llegó. El rey, convocó a curanderos y hechiceros de todas las tierras, para atender al halcón. Pero ninguno pudo hacer que el ave volara. Luego, le presentó la tarea a los miembros de su corte. Sin embargo, al día siguiente, el rey vio a través de la ventana del palacio, que el ave aún no se movía de su rama. Habiéndolo intentado todo, el rey pensó, tal vez necesito a alguien que esté más familiarizado con la vida del campo, para que entienda la naturaleza de este problema. Entonces le gritó a su corte, vayan a buscarme un granjero. En la mañana, el rey se emocionó al ver al halcón volando muy alto sobre los jardines del palacio. Y le dijo a su corte, tráiganme al hacedor de este milagro. La corte rápidamente localizó al granjero que vino ante el rey. Y este le preguntó, ¿Cómo hiciste para que el halcón volara? Con reverencia, el granjero le dijo al rey, fue fácil, su majestad, simplemente corté la rama. Todos fuimos hechos para volar, para darnos cuenta de nuestro increíble potencial como seres humanos. Pero en lugar de hacer eso, nos posamos en nuestras ramas, aferrados a las cosas que nos resultan familiares. Las posibilidades son infinitas, para la mayoría de nosotros, permanecen sin ser descubiertas. Nos conformamos con lo familiar, con lo cómodo, con lo banal, de modo que para la mayoría de nuestras vidas, son mediocres, en lugar de ser excitantes, emocionantes, y plenas. Ahora, mi querido amigo, quiero preguntarte a ti, seguro tienes un sueño, seguro tienes ese objetivo que quieres alcanzar, tráelo a tu mente, siéntelo, imagínate que ese sueño que querés alcanzar, ese objetivo que querés cumplir, ya está realizado. Sí, siéntelo. Si ese objetivo está realizado, ¿cómo te sientes? ¿Era lo que querías? Lo principal, es encontrar, estas cosas, que nos motiven, que nos ayuden, a progresar en la vida. Entonces, si este objetivo ya está realizado, desde ese futuro posible, mira hacia atrás, y fíjate, ¿cuál fue la rama que tuviste que abandonar? ¿Qué es lo que te tuviste que sacar? ¿Qué límite tuviste que cruzar? Para alcanzar ese sueño que hoy estás viviendo. Tómate un momento, y piensa en cuál fue el límite, que tuviste que superar. que te impida alcanzar ese objetivo, que te impida alcanzar ese objetivo, trabaja en él. Si tu objetivo, si tu sueño, es más fuerte que el límite, de seguro llegarás ahí. Solo, sabe, que todo es posible, y que si tú quieres, tú puedes, lograr ese objetivo. Solo depende de ti, de que tú, lo decidas. Muchas gracias, por haberme acompañado. Te habló, Martín Laplace. Hasta el próximo audio. Ahora, continúe en un sueño profundo, relajante, o simplemente, mueve alguna parte de tu cuerpo, los dedos de la mano, los dedos del pie, y despiértate, para continuar con tu día. Gracias. Hasta el próximo audio. Gracias. 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 Gracias.